No me dejes de mirar Mírame por favor, que sí, que no, que no, que sí, que no me dejes de mirar Pero... Mira, 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 mírame por favor, que sí, que no, que no, que sí, que no me dejes de mirar No seas malita mulatona, no seas malita por favor, con una sola miradita, atientas mi temor No seas malita mulatona, no seas malita por favor, con una sola miradita, atientas mi temor No me dejes de mirar, mulatona, con tus ojos picarones Cada vez que tú me miras, el gorotan de alegría en mis canciones No me dejes de mirar, mulatona, con tus ojos picarones Cada vez que tú me miras, el gorotan de alegría en mis canciones Mira, mira, mírame por favor Que sí, que no, que no, que sí, que no me dejes de mirar Pero... Mira, 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 mírame por favor Que sí, que no, que no, que sí, que no me dejes de mirar No seas malita, mulatona, no seas malita, por favor Con una sola miradita, no te estás mi temor No seas malita, mulatona, no seas malita, por favor Con una sola miradita, no te estás mi temor Mira, mira, mírame por favor Gracias.